Analizaremos bien, bien todo lo que hicimos, lo que dejamos de hacer para que no vuelva a pasar y tenemos el jueves, la semana que viene, otra final más para poder lograr el objetivo. Así que no te quepa duda que la vamos a analizar y vamos a hacer las cosas bien. ¿De qué lado se va a introducir en mayor cantidad de ocasiones en las porterías? Que esperemos si en muchas ocasiones, ya que la gente escoja de qué lado lo quiere. Señores, arranca el partido. Balón en esta jugada, el contacto en el fondo, Díaz se queda ya con el esférico. Ahí está, es el recto del cuadro, sí, sí, es el recto. Y Javi está en todo. Y ya la recupera el equipo roca y negro con Furs al frente, a ver qué va a hacer. Pelota que se estrella, ahí en la horquilla, señores. Está bien en el centro, Quiñones Furs, un gol. ¡Del Atlas! ¡Vamos, el roc y negro! Ahí está cayendo la notación del Atlas, se conectaron. Ahí está, Jujú o Jujú. O como lo quiera usted llamar, pero se conectan estos dos. ¡Sotó la pelota, el hueso de atrás, se levantó, se levantó! Nada más dejar una full, bueno, Trejo, y una vienda en la individual. Sigue Trejo, el talón de Teletiste, Trenco, tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlas! ¡Gol roj y negro, señores! ¡Qué jugada hizo Trejo! ¡Se acabó! El Atlas termina segundo. Sí, señor, segundo de la tabla en el torneo. ¡El roj y negro gana su partido, dos goles por cero! Y ahí está, avanzando a la villilla en forma directa, dentro de los cuatro mejores equipos del torneo Grita México.